Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que chicos, tenemos muchísima información importante que no se la pueden perder por nada y vamos a comenzar de inmediato porque agárrate fuerte. Quiero ver lo que le dijo que le gusta en vivo, que abrazando lo que está sucediendo por ahí, bueno, pues sí se encuentra al parecer mejor de salud y pues no perdió ningún momento porque decidió ir a ver a Nuneo y llevarle algunos bocadillos y pues es que chicos, es hora de ponerse bien la peluca porque incluso sus managers estuvieron relatando en Twitter que sí prácticamente le compró unos macarrones para llevárselos de regalo a Nuneo y pues que alegre su día. Y todos sabemos que los chicos se llevan sumamente bien y hasta fotos y videos se tomaron juntos, ¿por qué ni la enfermedad los separa estos dos? Qué lindos, ¿verdad? Cuénteme, ¿qué pensaron al respecto? Además que más juntos que nunca es como los vimos en la entrevista que tuvieron para Maya, donde sí, sus miradas nunca faltaron. Y hoy, todos los chicos de Domundi al primer capítulo de Kyori Pai la serie, y es que chicos, todo lo que pasó es digno de no perdérselo, así que de inmediato vamos a ver qué sucedió. Además que sí, hasta incluso le dijo a Nuneo que le gusta que... y se lo dijo así, se lo lanzó en vivo. Así que mejor chicos, vamos a ver lo que dijeron. ¡Vamos a ver lo que dijeron! ¡Vamos a ver lo que dijeron! Y pues confirmado, hoy se dio la rueda de prensa oficial para la nueva serie de Mew, llamada Love Me Again. Donde se dio a conocer que el personaje de Mew será en esta serie como un manager de un grupo de chicas. El personaje de Per Wah va a una audición para estar en este grupo, pero la realidad es que ella va solamente para estar más cerca de este manager. Y es que quien no es su lugar verdad, por otro lado el artista. También adelantó que se nos viene una nueva colaboración musical, y es decir, una nueva canción. Que será una colaboración internacional. También dijo que había sido pospuesta, porque como Mew tuvo COVID, tuvo que posponer muchísimas cosas. Además, adelantó que tendrá un Lacorme, que está con esta misma casa televisiva. Y que aunque no podía adelantar nada, al parecer aquí tendremos algunas caritas conocidas. Pero ¿de quién se tratará? Además, The Ocean Eyes estará listo pronto. Y es que sin duda, las sorpresas de la mano de Mew se vienen, pero a lo grande. Así que chicos, veamos un poquito de lo que se vivió. Cuéntenme en qué pensaron al respecto de todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por cierto, que así como vimos al Zenonio, luego vimos al Tutor Jim que anduvieron, pero de lo más pegados que nunca. Y es que esta parejita son geniales, ¿verdad? ¿Quién más los conoce? Además que Tutor es muy muy protector, que casi que le saca los ojos así por ahí, golpearle a su bebé. Así que chicos, mejor vamos a ver lo que vivieron estos muchachos. Déjenme saber quién más está viendo aquí Uri Pai. Agárrate fuerte que ya Fears más juntos que nunca y nuevas imágenes para Biddy. Y es que ya queremos ver completa esta sesión de fotos, ¿verdad? Además, no se pierdan de visitar los canales oficiales de YouTube de los chicos, ya que han subido nuevos videillos. Incluso hoy ya tenemos segundo capítulo en el canal de Fears. Cuéntenme, ¿a quién más le gusta esta parejita y quién más le está emocionado por todo lo que se venga de su mano? Y chicos, es oficial, confirmado, Kylen Stalkin tendrá su adaptación dramática, un manga de suspenso psicológico, escrito e ilustrado por Koji y quien ganó un premio en el segundo Lessing World Comics Content. La información ya fue confirmada por el propio autor. El polémico trailer psicológico gira en torno a un chico obsesionado con el chico más popular de su escuela. En ello, él acaba entrando a la fuerza en la casa del otro. Pero entonces, descubre que la persona a quien ha estado idolatrando por mucho tiempo, no es quien él cree, sino un ser malvado cargado de secretos oscuros. Cuéntenme, ¿quién ha leído esta joyita? Yo, chicos, no tengo ni idea cómo van a adaptar. Tremendo manga, porque en serio, este sí es el papá de los manguas de thriller psicológico. Déjenme saber quién más lo ha leído y quién más está emocionado por esto. Y agárrate que Golf, Up, juntos, que además que Golf nos sorprende con nuevas imágenes para KFC. Y es que, ¿quién no adora a Golf, verdad? Al parecer se nos viene algo de la mano de Up y Golf. ¿Será quizá un nuevo live? Bueno, solamente el tiempo tendrá la respuesta. Además, que hoy su club de fans oficial dio a conocer que queda pospuesto el live que tenía el actor programado para el día de mañana. No se dio ninguna otra razón. Sin embargo, será pospuesto para una próxima fecha. Cuéntenme, ¿qué pensaron al respecto de esto? Y ayuda, chicos, que poniéndole crema, diciéndole que quiere comer, que... Pues así encontramos al Ginguar. En una transmisión especial para Vaselina, donde ambos actores estuvieron de invitados. Y donde vivieron momentos únicos y divertidos. Y es que, ¿quién no adora al Ginguar, verdad? Cuéntenme, ¿qué pensaron al respecto? Y es que donde está el Ginguar es sin duda sinónimo de diversión y mucho amor. Y es que hoy es un día para sentirnos muy orgullosos. Ya que Saint firmó oficialmente con Canal 3. Por lo que esto abre muchísimas nuevas oportunidades para él como actor. Y estamos muy seguros que nos sorprenderá con todo lo que se venga de su mano. El artista recibió muchísimos regalos y bendiciones por parte de sus fans. Y conocidos, este día tan importante. Y es que, ¿quién no ama a Saint, verdad? Cuéntenme, ¿qué pensaron al respecto? Yo creo que todos nos sentimos sumamente felices. Y orgullosos por este nuevo paso en la carrera de Saint. ¡Nos vemos! ¡Gracias!